Si ustedes van a ascender al nevado del Cocuy, entonces tienen tres opciones de alojamiento, en Huicán de la Sierra, en Tame o en el municipio de El Cocuy, que fue justamente donde yo me alojé. Es indispensable que antes de ascender, ustedes se aclimaten dos o tres días y aprovechen para conocer la cultura, recorrer el pueblo y además para acercarse a la oficina de parques naturales a pagar un seguro que cuesta 7 mil pesos por cada día que ustedes vayan a estar allá. Eso es aproximadamente unos 3 dólares, más o menos. En total, la Sierra Nevada de El Cocuy tiene 306 mil hectáreas y 18 picos que tienen nieves perpetuas, pero no todos están abiertos al público. Además, ustedes tienen que decidir antes del ingreso a qué pico van a ir y cuántos días van a estar allá, y eso reportárselo a la oficina de parques naturales de Colombia. Yo fui con mi familia al cerro Pan de Azúcar y allí también queda una roca muy grande que se llama El Púlpito del Diablo. Nuestra travesía empezó muy temprano porque más o menos a las 3 y media de la mañana salimos desde el municipio de El Cocuy en un auto hasta la entrada del parque que tiene la Sierra Nevada. Allí paramos en una casa que es conocida como Los Herrera y tomamos un desayuno muy rápido. En realidad no importa desayunar tan temprano porque la idea es que en su equipaje ustedes lleven snacks, bocadillo, fruta, bebidas para ir comiendo durante el camino. Buenas, aquí estamos. ¿En dónde? ¿Cuándo? Triunfando. Acabamos de empezar, pero ya estamos triunfando. En total, para llegar a tocar nieve en el cerro Pan de Azúcar son 9 kilómetros. Eso implica caminar más o menos unas 4 a 5 horas dependiendo del estado físico de cada uno. El paisaje es divino y en muy buenas partes ustedes van a tener la oportunidad de ver frailejones, que son unas plantas que solo crecen un centímetro por año. Últimamente ya no se pueden subir caballos a la Sierra Nevada del Cocuy como anteriormente sí se podía. Eso obliga a que todos los trayectos se hagan a pie y uno creería que como va a ir a tocar nieve pues debe ir cubierto de ropa y con cortavientos y con ropa de pronto demasiado abrigada, pero no es así. Es mucho mejor aguantar un poco de frío al inicio de la caminata que es en la madrugada, pero luego estar libres. En cambio, la gente que se lleva mucha ropa, cuando el sol sale y les empieza a caer de frente y eso se suma con el ascenso que es pesado, tienen que empezar a desvestirse y a cargar la ropa y es muy peligroso estar con ropa en las manos. Hay que tener las manos libres para poder agarrarse de la roca. Seguimos ascendiendo, ya estamos a los 4200 metros, estamos aquí con Don Julio que es nuestro guía. Allá atrás vienen más personas caminando, cada uno va a su ritmo. Pero vamos bien, lo estamos logrando. El camino tiene unos fragmentos planos y otros bien empinados. Después de la primera parte que se recorre muy plana y muy tranquilamente, hay una zona súper bonita que se llama El Hotelito. Ahí además hay un cultivo de árnica que por su color amarillo hace que el paisaje se vea divino y hay muchas flores, entonces es una de las partes favoritas que tienen los turistas para tomarse fotos. Estamos en una zona que se llama El Hotelito, es donde toda la gente para un rato como a comer alguna de las cosas que trajeron y a hidratarse. Y como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver hacia allá, es como una de las praderas que uno va a encontrar acá. En realidad es un paisaje de mucha roca, pero esta es como una de las partes más verdes, así que está perfecto para sentarse un rato, aunque no hay que hacer una parada muy larga porque si no les pasa como a mí, que yo tengo pereza de seguir subiendo. En El Hotelito es bien importante hidratarse, porque ahí empieza una de las peores partes de todo el recorrido. Hemos andado todo esto y todo son piedras así, así que es bastante difícil. ¿Cómo se llama esta parte? Hacia allá del Cerro Campanillas, y estamos en el Paso del Conejo. Allá, arriba, vamos para el Paso del Conejo. Vamos para el Paso del Conejo. Eso es el Paso del Conejo, allá arriba. Listo. Es la parte en donde más cuidado tienen que tener, tienen que tener las manos libres y hidratación ahí, porque por si acaso, de pronto si se marean, se apartan, se hacen en una de las rocas que quedan a los lados para no impedir que los demás viajeros puedan subir y allá se tranquilicen y toman agua. No van a ser los únicos, al contrario, todo el mundo en esa parte del camino siente un poco de malestar y siente las ganas de renunciar. Son las 10 y 10 de la mañana, quiere decir que llevamos más o menos unas 5 horas caminando. Eso era más o menos lo que teníamos presupuestado para llegar hasta este punto. Allá ustedes ven el pulpito del diablo y eso que ustedes ven allá es el pico pan de azúcar. Uno termina de subir la parte más difícil que era de las rocas y luego viene una parte que es un poco más plana, pero que igual puede tardar más o menos entre hora y tal vez hora y media para llegar y tocar nieve. Así que para allá vamos. ¡Coronamos! Ya estamos a muy, muy poquitos metros de la nieve. Son las 10 y media de la mañana. Caminamos montones y estamos mamados, pero ya acá arriba uno además puede llenar las botellas con agua pura que baja directamente de este pico. Y bueno, el paisaje está increíble. Entonces ya, definitivamente, esto hace que valga la pena absolutamente todo lo que caminamos. Nos encontramos en este momento en el pico pan de azúcar. Pan de azúcar de la Sierra Nevada del Cocuy. Después de 5 horas de camino, la satisfacción, el paisaje. Y ver las nubes casi al nivel de uno está de verdad increíble. Míralas hacia atrás. Está tremendo. En este momento, como que todos los grupos de viajeros que llegan a este punto aprovechan para tomarse muchas fotos. De verdad, súper recomendada. Está increíble. El descenso, como ustedes ya van muy felices de haber coronado y de haber tocado nieve, y además la gravedad no les ayuda en esta parte que les cuento, que tiene las rocas muy empinadas, hay que tomárselo con calma. Además, si bajan demasiado rápido, el cuerpo va a sentir muy drásticamente el cambio de presión y eso les va a provocar dolores de cabeza y maridos. Se los digo yo, que tuve un soroche o un mal de altura terrible y tuve una migraña que me afectó las dos últimas horas del recorrido. Así que esa parte, aunque sientan que ya pueden hacerla rápido, de verdad no. Fíjanselo tomando con calma. Saluda, papi. Pues este fue un trayecto difícil, difícil, pero merece la pena hacerlo. Es realmente bonito.